Hay un árbol que es el tipo del cristiano Escucha hermano, deja que el sangralón te hable Perfuma todo lo que está cercano Y estar cerca de él es agradable Perfuma todo lo que está cercano Y estar cerca de él es agradable Carísimo en el amor de Jesucristo Si alguna vez tu hermano te ofendiera No seas vengativo, haz como el sangralón Que aún perfuma el hacha que lo hiere No seas vengativo, haz como el sangralón Que aún perfuma el hacha que lo hiere Cristo fue el verde sándalo glorioso Perdonemos, no seamos rencorosos Imitemos al maestro hasta lo sumo Perdonemos, no seamos rencorosos Imitemos al maestro hasta lo sumo Carísimo en el amor de Jesucristo Perdonemos, no seamos rencor Si alguna vez tu hermano te ofendiera Perdonemos, no seamos rencor No seas vengativo, haz como el sangralón Que aún perfuma el hacha que lo hiere No seas vengativo, haz como el sangralón Que aún perfuma el hacha que lo hiere Dame tu corazón, no me lo niegues No te hagas derrogar, no digas no ¿O acaso no comprendes que por salvarte Dí a mi propio hijo, a quien tu rechazaste Y cruel crucificaste, sin tener compasión Dí a mi propio hijo, a quien tu rechazaste Y cruel crucificaste, sin tener compasión Más sin embargo, aunque tú no me haces Que seguiré amando hasta que vuelvas de nuevo a mí Tan solo recuerda que por salvarte Toda mi sangre para que viva yo derramé Tan solo recuerda que por salvarte Toda mi sangre para que viva yo derramé Más sin embargo, aunque tú no me ames Tan solo recuerda que por salvarte Tan solo recuerda que por salvarte Toda mi sangre para que viva yo derramé Tan solo recuerda que por salvarte Tan solo recuerda que por salvarte Toda mi sangre para que viva yo derramé Tan solo recuerda que por salvarte 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 Toda mi sangre para que viva yo derramé Tan solo recuerda que por salvarte Tan solo Lyric te ama y quiere salvarte. Cristo te ama y quiere salvarte. No quiere que tú te pierdas en el vicio y el pecado. No quiere que tú te pierdas. Él quiere que seas salvo. No quiere que tú te pierdas en el vicio y el pecado. No quiere que tú te pierdas. Él quiere que seas salvo. Él sabe que estás muy triste y llevas dentro de tu alma una pena que te agobia y no te deja vivir. Creyendo que no hay remedio, la muerte buscando vas. Entrégale tu vida a Cristo y paz eterna tendrás. Creyendo que no hay remedio, la muerte buscando vas. Entrégale tu vida Él sabe que estás muy triste y llevas dentro de tu alma una pena. Una pena que te agobia y no te deja vivir. Creyendo que no hay remedio, la muerte buscando vas. Entrégale tu vida a Cristo y paz eterna tendrás. Creyendo que no hay remedio, la muerte la muerte buscando vas. Creyendo que no hay remedio, la muerte buscando vas. Entrégale tu vida a Cristo y paz eterna tendrás. Creyendo que no hay remedio, la muerte buscando vas. Entrégale tu vida a Cristo y paz eterna tendrás. Creyendo que no hay remedio, la muerte buscando vas. Entrégale tu vida a Cristo y paz eterna tendrás. Creyendo que no hay remedio, la muerte buscando vas. Entrégale tu vida a Cristo No sabes que yo tengo un sufrimiento Al ver que no hay remedio, la muerte buscando vas. Entrégale tu vida a Cristo y paz. Al ver que no se conmueve tu corazón El Padre te está llamando y tú me atiendes El Padre te está llamando y tú me atiendes La voz y el cariño inmenso del Creador La voz y el cariño inmenso del Creador Pasas así la vida o aloja el viento Andas siempre caído, no te das cuenta Presente tendrás el día del sufrimiento Que rechazaste todo su inmenso amor Presente tendrás el día del sufrimiento Que rechazaste todo su inmenso amor Dice lo que han contado cuando hace tiempo Al rubio de Galilea crucificaron Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cuando él moría por redirte a ti Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cuando él moría por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cuando él moría por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos por un momento Cuando él moría por redimirte a ti Busqué jamás ayer en esta vida el gozo de vivir Busqué jamás ayer en esta vida el gozo de vivir Busqué jamás ayer en esta vida Eternamente la vida me engañó En la vida de mi vida por un momento Y en el camino Solo en Jesús ayer Solo en Jesús ayer Solo en Jesús ayer Mi roca fuerte Solo en Jesús ayer Solo en Jesús ayer Solo en Jesús ayer Los llevo aquí en mi ser Dulcemente Él es mi roca fiel Él es mi abrigo Refugio en el dolor Refugio en el dolor Calladamente Refugio en el dolor Refugio en el dolor Calladamente ¿Quién pudo cual Jesús Sanar la herida Que la vida nos causa Tristemente Solo sus manos pueden Compasivas Poner a libra el alma Dulcemente Poner a libra el alma Dulcemente Por doquiera que voy Él va conmigo Lo llevo aquí en mi ser Dulcemente Él es mi roca fiel Él es mi abrigo Refugio en el dolor Refugio en el dolor Calladamente Refugio en el dolor Refugio en el dolor Calladamente Él es mi roca fiel Él es mi abrigo Refugio en el dolor Refugio en el dolor Calladamente Refugio en el dolor Refugio en el dolor Refugio en el dolor Calladamente Llevo dentro de mi alma Una tristeza Saber que ya no vives Conforme a Dios Y de nuevamente Te has apartado Sin importarte nada Tu salvación Y de nuevamente Te has apartado Sin importarte nada Tu salvación ¿Acaso no es suficiente El sacrificio Que por darnos la vida Jesús sufrió Regresa Regresa Que con amor Aún te espera Regresa No seas rebelde Vuelve a Jesús Regresa Que con amor Aún te espera Regresa No seas rebelde Vuelve a Jesús Vuelve a Jesús ¿Acaso no es suficiente El sacrificio Que con amor Que por darnos la vida Jesús sufrió Regresa Regresa No seas rebelde No seas rebelde Regresa No seas rebelde Vuelve a Jesús La vida A quien clamaré En mi angustia, ¿a quién sino a ti, Señor Jesús? Si cuando mi alma en tiniebla se hallaba, tu luz me iluminó, tu mano me salvó Me diste calma, tu luz me iluminó, tu mano me salvó Me diste calma, confiado estoy en ti, Señor Tú eres mi fuerza en la tribulación Te necesito más cada día Quédate junto a mí para que viva Te necesito más cada día Quédate junto a mí para que viva ¿A quién clamaré en mi angustia? ¿A quién sino a ti, Señor Jesús? Si cuando mi alma en tiniebla se hallaba, tu luz me iluminó, tu mano me salvó Me diste calma, tu luz me iluminó, tu mano me salvó Me diste calma, confiado estoy en ti, Señor Tú eres mi fuerza en la tribulación Te necesito más cada día Quédate junto a mí para que viva Te necesito más cada día Quédate junto a mí para que viva Te necesito más cada día Quédate junto a mí para que viva Te necesito más cada día Te necesito más cada día Quédate junto a mí para que viva Quédate junto a mí para que viva Ten piedad Dios mío, ten piedad Mira las almas esclavas con el mal Ten piedad Dios mío, ten piedad Mira las almas esclavas con el mal Levantamos ante ti este clamor Por todos cuantos aún viven sin salvación En el nombre de Jesús nuestro Señor Tengas clemencia por el hombre pecador En el nombre de Jesús nuestro Señor Tengas clemencia por el hombre pecador Levantamos ante ti este clamor Levantamos ante ti este clamor Tengas clemencia por el hombre pecador En el nombre de Jesús nuestro Señor Señor Tengas clemencia por el hombre pecador Señor Señor Levantamos ante ti este clamor Por todas las almas del mundo Tengas clemencia por el hombre pecador En el nombre de Jesús nuestro Señor Tengas clemencia por el hombre pecador Estamos pasando un buen momento en su presencia Más de la música de Manuel Rivera a continuación Tengas clemencia por el hombre pecador Que me importa si me dicen que estoy loco No me importa si se burla muy de mi Yo sé bien que pasé de muerte a vida Que con Cristo ahora soy feliz Que me importa si este mundo me aborrece De ser cristiano jamás me avergonzaré Cristo pagó un caro precio por mi alma Y me dio todo lo que el mundo no me dio Me dio la paz Me dio la paz Me dio un gozo Me dio salud Un don hermoso Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Me dio su salvación Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Y sobre todo Me dio su salvación ¿Qué más puedo pedir Señor? Si todo lo que tú me has dado Es tan hermoso Que me importa si me dicen que estoy loco No me importa si se burlan hoy de mi Yo sé bien que pasé de muerte a vida Que con Cristo ahora soy feliz Que me importa si este mundo me aborrece De ser cristiano jamás me avergonzaré Cristo pagó un caro precio por mi alma Y me dio todo lo que el mundo no me dio Me dio la paz Me dio el gozo Me dio salud Un don hermoso Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Y sobre todo Me dio su salvación Me dio un hogar Unos hijos preciosos Y sobre todo Me dio su salvación Salvación Que Jesús su brazo fuerte me dará Pastor, que el Evangelio predicas Pastor, que anunciando vas la luz Prosigue adelante más y más Piensa que el pago lo tendrás de mi Jesús Pastor, que en la pobreza y el sufrir Prosigues buscando almas que salvar Muy pronto con Jesús vamos a ir A esa morada que Él nos fue a preparar No desmayes cuando en tu nueva luz te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús un brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Recuerda si desmayas o pastor Y hay ovejas que se pueden descarrear Y tú le darás cuentas al Señor No te destruides, no las dejes escapar No desmayes cuando en prueba tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús un brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará No desmayes cuando en prueba tú te encuentres No desmayes cuando en prueba tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Que Jesús un brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Oye amigo, este mensaje es para ti No sé quién eres, pero sé que debes oír La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado Destituidos, fuimos del reino del Señor La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado Destituidos, fuimos del reino del Señor Porque la paga del pecado es la muerte Más Jesucristo, hoy te ofrece la salvación No sigas más por el camino que te ofreció El enemigo, venga Jesús, querido amigo, salvo serás No sigas más por el camino que te ofreció El enemigo, venga Jesús, querido amigo, salvo serás Porque la paga del pecado es la muerte Más Jesucristo, hoy te ofrece la salvación No sigas más por el camino que te ofreció El enemigo, venga Jesús, querido amigo, salvo serás Más Jesucristo, hoy te ofrece la salvación No sigas más por el camino que te ofreció El enemigo, venga Jesús, querido amigo, salvo serás Más Jesucristo, hoy te ofrece la salvación Habrá sobre este mundo, el día en que el Señor Venga a llevar su pueblo, que en la cruz compró A un precio bien alto, a un precio bien grande Que es la sangre de Jesús A un precio muy grande, que es la sangre de Jesús Desesperación Para aquellos que un día No obedecieron Al llamado de Dios Y se rebelaron Prefiriendo el pecado A vivir santamente Como lo manda Dios A vivir santamente Como lo manda Dios Allí será el lloro Y el crujir De los dientes Porque desobediente Fuiste con tu creador Más para los que un día Dieron su vida a Cristo Recibirán corona Y en el cielo Galardo Recibirán corona Y en el cielo Galardo Desesperación Desesperación Para aquellos que un día No obedecieron Al llamado de Dios Y se rebelaron Prefiriendo el pecado A vivir santamente Como lo manda Dios A vivir santamente Como lo manda Dios Allí será el lloro Y el crujir De los dientes Porque desobediente Fuiste con tu creador Más para los que un día Dieron su vida a Cristo Recibirán corona En el cielo Galardo Recibirán corona En el cielo Galardo Galardo Entre cuatro paredes Se encontraba Se encontraba mi alma Entre cuatro paredes Atrapada lloraba No encontraba salida Menos quien me ayudara Eran gruesas cadenas Eran gruesas cadenas Irrompibles cadenas Las que al vicio me ataban Eran gruesas cadenas Irrompibles cadenas Las que al vicio me ataban Pero un día El buen Jesús El buen Jesús Pasó por aquel lugar Y al mirar Mi condición Mi condición El de mí Tuvo piedad Me dijo Me dijo Hijo no temas Te he venido a rescatar Música Y al instante Las cadenas Se cayeron de mi vida Y salí de aquel lugar Música Y al instante Las cadenas Se cayeron de mi vida Y salí de aquel lugar Entre cuatro paredes Se encontraba mi alma Entre cuatro paredes Atrapada lloraba No encontraba No encontraba salida Menos quien me ayudara Eran gruesas cadenas Irrompibles cadenas Las que al vicio me ataban Eran gruesas cadenas Irrompibles cadenas Las que al vicio me ataban Música Pero un día Era el buen Jesús Música El buen Jesús Pasó por Aquel lugar Música Y al mirar Mi condición Mi condición Música El de mí Tuvo piedad Música Me dijo Hijo no temas Música Música Te he venido a rescatar Música Y al instante Las cadenas Se cayeron de mi vida Música Y salí de aquel lugar Música Y al instante Las cadenas Música Se cayeron de mi vida Música Y salí de aquel lugar Música Ahora sirvo a Jesucristo Música Ten piedad de mí Escucha mi oración Música De lo profundo Música Música Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada Sin ti no sé vivir Ayúdame Señor Ayúdame a vivir Sin ti yo no soy nada Sin ti no soy feliz Música Ven piedad de mí Escucha mi oración De lo profundo Jehová A ti yo clamo Que llegue hasta tu alma El llanto de la mía Que tengas compasión De mí Oh Dios Que llegue hasta tu alma El llanto de la mía Que tengas compasión De mí Oh Dios Hasta cuando Jehová me olvidarás Hasta cuando Te esconderás de mí Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada Sin ti no sé vivir Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada Sin ti no soy feliz Música Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada Sin ti no sé vivir Ayúdame Señor Ayúdame a seguir Sin ti yo no soy nada Sin ti no soy feliz Sin ti no soy nada 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 Yo anduve perdido en la maldad, engañado por causa del error. Pero un día el poder maravilloso de mi Cristo tan glorioso me trajo a la salvación. Pero un día el poder maravilloso de mi Cristo tan glorioso me trajo a la salvación. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi Señor. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi Señor. Nadie sabe las cosas del corazón, engañosas y perversas siempre son. Pero tú que miras el pensamiento, mírame a cada momento, mi bendito Salvador. Pero tú que miras el pensamiento, mírame a cada momento, mi bendito Salvador. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi Señor. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi Señor. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi Señor. Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día, mi Señor. Lávame 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 cada día, mi Señor. Él sabe que estás muy triste, y llevas dentro de tu alma, una pena que te agobia, y no te deja vivir. Creyendo que no hay remedio, la muerte buscando vas, entregale tu vida a Cristo, y paz eterna tendrás. Música Música Él sabe que estás muy triste, y llevas dentro de tu alma, una pena que te agobia, y no te deja vivir. Música Entregale tu vida a Cristo, y paz eterna tendrás. Música 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 Ten piedad, Dios mío, ten piedad, mira las almas, esclavas por el mal. Música Levantamos ante ti este clamor, por todos cuantos aún viven sin salvación. Música Por todos cuantos aún viven sin salvación. Música En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, tengas clevencia por el hombre pecador. Música En el nombre de Jesús, nuestro Señor, tengas clevencia por el hombre pecador. Música Música Señor, levantamos ante ti este clamor, por todas las almas del mundo, que aún están sin salvación. Música Música En el nombre de Jesús, nuestro Señor, tengas clevencia por el hombre pecador. Música 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 Tan solo recuerda, que por salvarte, toda mi sangre para que viva yo derramé. Música 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 Cuando Cristo vino a mí, perdido estaba en el mundo, caminando entre sombras, sin conocer la verdad. Música 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 Desde entonces soy feliz Y al ver todo claramente Voy diciéndole a la gente Reconozca que Jesús Por amor hacia este mundo Como oveja fue llevado A morir en un madero Solo por nuestros pecados A morir en un madero Solo por nuestros pecados Desde entonces soy feliz Y al ver todo claramente Voy diciéndole a la gente Reconozca que Jesús Por amor hacia este mundo Como oveja fue llevado A morir en un madero Solo por nuestros pecados A morir en un madero Solo por nuestros pecados Por amor hacia este mundo Como oveja fue llevado A morir en un madero Solo por nuestros pecados A morir en un madero Solo por nuestros pecados No sabes que yo tengo Un sufrimiento Al ver que no se conmueve Tu corazón El Padre te está llamando Y tú me atiendes La voz y el cariño inmenso Del creador La voz y el cariño inmenso Del creador Pasas así la vida O aloja el viento Anda siempre caído No te das cuenta Presente tendrás El día del sufrimiento Que rechazaste Todo su inmenso amor Presente tendrás El día del sufrimiento Que rechazaste Todo su inmenso amor Dice lo que han contado Cuando hace tiempo Al rubio de Galilea Crucificarlo Cerró el astro rey sus ojos Por un momento Cuando él moría Por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos Por un momento Cuando él moría Por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos Por un momento Cuando él moría Por redimirte a ti Cerró el astro rey sus ojos Por un momento Cuando él moría Por redimirte a ti A quien clamaré En mi angustia A quien sino a ti Señor Jesús Si cuando mi alma En mi niebla se hallaba Tu luz me iluminó Tu mano me salvó Me diste calma Tu luz me iluminó Tu mano me salvó Me diste calma Confiado estoy En mi amor En mi amor En mi amor En mi amor Te necesito Te necesito Más cada día Quédate junto a mí Para que viva Te necesito Te necesito A quien clamaré En mi angustia A quien sino a ti A quien sino a ti Señor Jesús Si cuando mi alma En mi amor En mi amor En mi amor Tu luz me iluminó Es mi fuerza Mi fuerza En mi amor En mi amor En mi amor En mi amor Quédate junto a ti Quédate junto a mí Para que viva Te necesito Más cada día Quédate junto a mí Para que viva Te necesito Más cada día Quédate junto a mí Para que viva Para que viva Te necesito Más cada día Quédate junto a mí Para que viva Hasta lo sumo Perdonemos No seamos No seamos Rencorosos Imitemos Al maestro Hasta lo sumo Carísimo Carísimo En el amor De Jesucristo Si alguna vez Tu hermano Te ofendiere No seas No seas Vengativo Haz como el sándalo Que aún Perfuma El hacha Que lo hiere No seas No seas No seas Vengativo Haz como el sándalo Que aún Perfuma El hacha Que lo hiere Dame tu corazón No me lo niegues No te hagas No te hagas No digas No digas No O acaso No comprendes Que por Que por salvarte Dí a mi propio hijo A quien tu rechazaste Quinto el crucificaste Quinto el crucificaste Sin tener compasión Dí a mi propio hijo A quien tu rechazaste Quinto el crucificaste Sin tener compasión Sin tener compasión Perfuma Perfuma todo Lo que está acercando Y estar cerca de él Es agradable Perfuma todo Lo que está acercando Y estar cerca de él Es agradable Es agradable Perfuma Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiere que tú te pierdas. No quiere que tú te pierdas. En el vicio y el pecado. No quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú te pierdas. Él sabe que tú te pierdas. Y llevas dentro de tu alma. Una pena que tú te pierdas. Y no te deja vivir. Y no te pierdas. No quiere que tú 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 te pierdas. No tiene que tú te pierdas. Porque tú te pierdas. Más sin embargo, aunque tú no me ames, que seguiré amando hasta que vuelvas de nuevo a mí. Tan solo recuerda que por salvarte, toda mi sangre para que viva yo derramé. Tan solo recuerda que por salvarte, toda mi sangre para que viva yo derramé. Más sin embargo, aunque tú no me ames, que seguiré amando hasta que vuelvas de nuevo a mí. Tan solo recuerda que por salvarte, toda mi sangre para que viva yo derramé. Tan solo recuerda que por salvarte, toda mi sangre para que vivas yo derramé. Más sin embargo, aunque tú no me amas, tan solo recuerda que por salvarte, toda mi sangre para que viva yo derramé. Más sin embargo, aunque tú no me amas, odia django, 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 od Audio Jungle 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 AudioJungle 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 AudioJungle